La barbería nació en la ciudad de Cuenca, es una barbería que ya tiene establecido cerca de 6 años y llegaban muchos clientes de Quito y eso hizo que nosotros nos interesemos mucho en esta plaza de acá, de la ciudad, los propios clientes que iban allá nos decían por qué no se abren una en Quito, entonces todas esas cosas nos motivó a nosotros a tener nuestra primera sucursal acá en la capital del Ecuador. Nuestros servicios son completos para los hombres, tenemos desde cortes de cabello, cortes de barba, limpiezas faciales, también hacemos depilaciones que son un poquito dolorosas pero los resultados son buenísimos. En todos nuestros servicios le incluyen una bebida de cortesía. El proyecto futuro es la Barbiere School, nos vamos a centrar en dar capacitaciones a gente, a muchachos que quieran aprender este arte de la barbería.